Estos son los tres relojes que todo hombre debe tener para verse con mucho estilo. El primero es el clásico, que es una correa de cuero, ideal para una vestimenta formal, con traje completo, cono sin corbata o un business casual para el trabajo. Puedes encontrarlo de oro, de plata, rosado, puedes elegir lo que más te guste y hay de todos los presupuestos. El error más común es utilizar un smartwatch con este tipo de vestimenta. El segundo es el casual, que es de aluminio, es ideal para una vestimenta casual o business casual, lo puedes utilizar con cualquier tipo de prendas, además para cualquier ocasión y temporada. La ventaja es que este reloj es intermedio entre un clásico y un smartwatch. Y por último el smartwatch o el cuentapasos, que es ideal para una vestimenta sport y casual. Lo único innovador es que le puedes cambiar los extensibles y les puedes dar una versatilidad a tus outfits.